A golpe de plan estratégico, el selectivo español avanza esta semana gracias a la presentación de los planes de sus empresas. Ayer el motor fue Celnex, hoy lo ha sido Indra. A ello se suma la mejora de la valoración del 72% de IAG por parte del banco americano JP Morgan. El IBEX C35 ha sumado casi ocho décimas. El barril de petróleo sube a los 83 dólares. Indra prevé facturar 10.000 millones de euros en 2030 según su nuevo plan estratégico presentado hoy. Cambiará su estructura en la que creará una filial del espacio y prevé incluir nuevos socios en Minsai, su sociedad tecnológica en la que incluirá su área de movilidad. Para crear ese ecosistema de industria de defensa. Uno de los ejes es transformar nuestra actividad de defensa de nacional a internacional. Una empresa industrial de defensa no puede vivir solo del mercado nacional. Endesa a través de su filial e-distribución sumó en 2023 casi 125.000 conexiones de plantas de generación y autoconsumo, unas 10.000 al mes. Esto supuso duplicar las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, con 250.000 suministros asociados, récord de las distribuidoras españolas. El barril de petróleo sube a los 83 dólares. Pero también el propio deseo de las empresas en ese contexto posiblemente de favorecer algo más la resiliencia de las cadenas de suministro que el coste más bajo. Lo que ocurra en este contexto es que vamos a tener episodios más negativos para la inflexión en términos de choques hacia adelante que positivos. Eurocaja rural alcanzó un beneficio de 101 millones de euros en 2023, doblando prácticamente los logrados el año anterior. Su morosidad es del 1,71%, la mitad de la media del sector. Los ingresos fueron de 254 millones y medio y destinó casi 92 millones a fondos para facilitar el crédito. Los ingresos fueron de 154 millones de euros.